Sí, sí, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, hoy os traigo otro vídeo de reacción. Post Malone ha sacado un nuevo tema con The Weeknd. La canción se llama One Right Now y parece ser, parece ser que será uno de los temas del nuevo álbum que sacará Post Malone. Será el cuarto álbum de estudio, los rumores dicen que se va a llamar PM4. Así que vamos a ver este nuevo tema, a ver que nos encontramos. Post Malone y The Weeknd, grandes artistas. Post Malone es uno de mis artistas favoritos. Así que vamos a ver que nos traen. Let's go. The Weeknd con sus gaficas. One Right Now, Post Malone. The Weeknd, let's go. Post Malone de blanco, eh. The Weeknd de negro. Haciendo un poco de publicidad, alguna aplicación. Típico, fumando, típico. Típico, fumando, típico. It's the Weeknd. Ocho. Uh. ¿Pero esto? ¿Pero esto? Venga, granadita, venga. Vale, a ver. Empezamos fuertes, ¿eh? De momento. The Weeknd, cargándose a un montón de tíos. Post Malone, rollo El Capo, de blanco, fumando, le han avisado de algo. De momento la canción parece ser que va de alguna relación que ha salido mal. A lo mejor con su pareja, de que la pareja le ha engañado, o sí, o algo ha salido mal y ya digamos que ya no quiere volver con ella. De momento parece ser esto. Me recuerda un poco al videoclip de Post Malone con 21 Savage. No sé si lo recordáis. La canción de Rockstar, que el videoclip se parecía un poco, que eran los dos luchando también con katanas. De momento Post Malone no ha aparecido, solo estaba sentado. Pero bueno, The Weeknd está disparando, así que se parece bastante rollo acción, ¿eh? Por cierto, el beat es muy electropop, ¿eh? También rollo The Weeknd, como Blinding Lights. También Post Malone en su rollito, ¿eh? ¡Qué mazo! Venga. Escopeta guapa, ¿eh? A reventar. Es lo que os he dicho, ¿eh? Igual que el vídeo de Rockstar de 21 Savage, también con Post Malone. Los dos cargándose a todo el mundo. No sé por qué, pero me imagino que a lo mejor por venganza, digamos. Me gusta este rollito, ¿eh? De electropop. Les pega mucho a los dos. Me gusta, ¿eh? Me gusta la canción. The Weeknd, ¿dónde está? Ahí. Digo, a lo mejor se lo han cargado. Uy, está en el suelo. Bueno, por lo que parecen las letras, ¿eh? Como que lo que hemos comentado un poco antes, como que la relación ha salido mal. A lo mejor ha habido un engaño por ahí. Y está diciendo como que quieres volver ahora, pero yo tengo a otra y otra en camino. Es decir, un poco de fronteo ahí, por ahí, ¿eh? Más o menos por ahí van los tiros. Típica relación rota. Y de que a lo mejor ella quiere volver y ellos dicen... Dicen, por aquí no, por aquí no. Pues malagona ahí tumbado. Se viene. Está pegando mucho, ¿eh? El pop electrónico desde que The Weeknd triunfó tanto con Blinding Lights. Todo el mundo ahora está intentando, o mucha gente del género urbano, está tirando un poco por esa línea, ¿eh? Por ejemplo, Raúl Alejandro con Todo de Ti, Experimento de Mike Towers. Estos ya son más latinos. Pero este rollito de Post Malone me gusta, ¿eh? Me gusta. A Post Malone le quedan muy bien este tipo de beats. Aunque también le queda muchísimo... Le queda muy bien también el trap. The Weeknd no es tan de trap trap. Es más de pop. Pero la verdad es que como conjunto pegan muy, muy bien, ¿eh? ¡Uf! ¡Ya están los dos pegándose tiros! ¿O no? Parecía que The Weeknd le pegaba tiros a Post Malone, ¿no? Post Malone lo han tumbado. Lo han tumbado ya. Y The Weeknd está ahí pegando tiros a muerte. Pero ¿cuántos hay aquí? Venga. Es normal. ¿Cuántos hay aquí? Venga, al suelo también. The Weeknd al suelo. Todos muertos. Todos muertos. No sobrevive nadie. Venga. Post Malone ha vuelto. He's back. Menudos tatuajes llevan la carita, ¿eh? Lleva aquí, lleva Always Tired. Lleva una espada aquí, algo así. Aquí alambre de espino. Bueno, una locura. Una locura. Tiritos. A ver quién sobrevive. ¡Uf! ¡Wow! Parece The Wanted, como la película. Como la película de The Wanted. ¡Wow! La carta de póker. Pues nada, hasta aquí la reacción del videoclip. Como reflexión, básicamente, lo que hemos comentado antes. Es la canción más o menos típica, el típico amor, ¿vale? Relación rota, de que lo que hemos comentado antes también. Parece ser que la pareja, la mujer supuestamente, la ha engañado y quiere volver. Y ellos han dicho que no. Que no vuelven con ella. Y que tienen a más mujeres y a otras en camino. Eso parece ser que dicen, ¿eh? Más o menos sería el resumen de todas las letras. Bastante bien el videoclip. Un video que tampoco es muy innovador. Ya os digo, se parece mucho a la canción de Rockstar con 21 Savage, que fue un auténtico éxito. Básicamente, muchos artistas hacen eso, ¿no? Triunfan con una canción o un tema o un videoclip. Y lo van repitiendo, repitiendo, repitiendo. Porque es algo seguro y saben que también va a triunfar. Me parece muy guapa la canción, la verdad. Me gusta mucho la canción, el videoclip. Tampoco, no es que me guste muchísimo. Pero la canción sí que me gusta mucho. El electropop está triunfando mucho. Me gusta mucho el beat. Creo que los dos encajan muy bien en ese tipo de beats. Y nada, una pareja brutal. Ojalá vengan los dos aquí a Barcelona. Me encantaría ir a verlos. Creo que The Weeknd puede ser que venga. Pero ya os digo, cuando venga Post Malone, 100% seguro que voy a ir con colegas. Así que si algún día sabéis que Post Malone viene a Barcelona, me escribís. Me lo ponéis por Instagram o me lo escribís por aquí en YouTube. Porque iré directo, 100%. Nada, muchas gracias por estar ahí. Dadle a like si os ha gustado la reacción. Ponedme en comentarios lo que queráis, qué os ha parecido. La opinión que tenéis de los dos. Suscribiros y nos vemos. Chao. Adiós. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina